musica 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 no pasa nada espérate no pasa nada está temblando No esta tentando esta Ay wey, se sigue moviendo Suscribieron todos los putos videos Vamos a ver Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 No, 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 sigue Gracias por ver el video Dios mío Dios, que fuerte está, está super fuerte No, 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 no Salgan, no, 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 no Salgan con precaución Salgan con precaución Estamos aquí, estamos aquí Y fue No, 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 no ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Cabrón! 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 ¡Cuidado, Claudio! ¡Cuidado! ¡Tranquilas! ¡No pasa nada! ¡Todo está bien! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Tranquilas! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Tranquilas! ¡Cabrón! ¡Si ha ido! ¡Que lo vi de ahí! ¡Lo gek delaz! ¡Ay, Dios mío! ¡Sus! 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 ¡Dios mío! Tranquilo, tranquilo ¡Ven, Nico! ¡Sus! ¡Orpa, transformador! ¡No sé, pero...! Wow! ¿Qué te hace? ¿Tranquilo? ¿Qué te haces? ¿Tranquilo? A veces... ¡Dame mi teléfono! Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios... ¡Gracias!